Estamos con Rubén, que pertenece a la Plataforma de Vecinas y Vecinos de Valcarca y La Salud. Muchas gracias por venir a las jornadas que estamos organizando. Y bueno, presentate un poco, contanos cómo es la experiencia de estar participando en las jornadas y qué es lo que esperas. Yo soy Rubén, vengo del barrio de La Salud, que es un barrio muy gentrificado y que trabaja juntamente con Valcarca. Y venimos porque realmente este tipo de encuentros nos necesitamos como el agua, porque nos ponen en situación de contraste para llegar al final a la conclusión muchas veces de que nuestras luchas nos pueden aportar en su diversidad herramientas contra el mismo fenómeno, porque al final nos damos cuenta, y imagino que será la conclusión que llegaremos hoy como siempre, llegaremos a la conclusión de que el fenómeno es el mismo porque es global. Estamos siendo expulsados de nuestros espacios y estamos siendo sustituidos por empresas de explotación de la tierra que son globales. Estamos ante una situación de cierta, bueno, de viáspora de los pueblos originarios del mundo y esto está llegando a Europa directamente desde hace mucho tiempo. Llevamos en esta situación y creo que esto nos va a servir mucho para darnos cuenta de esto y empoderarnos a través de las diferentes experiencias experiencias que traen soluciones y que muchas veces son mucho más directas esas soluciones de lo que podríamos imaginar, que es simplemente ponerse a actuar y dejar de vivir en una burbuja virtual. O sea, ¿qué tendría que pasar para que nos movilicemos globalmente? Porque al final es una situación global. Contanos Rubén un poco cómo es la experiencia de la plataforma. Hace un ratito afuera estábamos hablando de la intergeneracionalidad que hay en estas plataformas, es decir, hay gente de muchas edades diferentes. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar con diferentes edades y qué es lo que se puede aportar desde cada lugar? Estar con personas que tienen 80 años, que han estado en la lucha antifranquista, con personas que tienen 50 años como yo que estuve en el movimiento de sumisión desde que era muy joven, en el movimiento contra el sexismo, por una educación no violenta, por una forma de entender el mundo más ecológica y que empezamos ahí hace muchísimos años. Y la gente que está ahora empezando a luchar, ver esas tres generaciones, por ejemplo, delante de tus narices en una asamblea, me parece tremendamente empoderante. O sea, como dicen ahora, da mucha fuerza y creo que tenemos las herramientas para poder acceder frente a todo esto de la manera más creativa posible, aunque también es la más complicada y por eso estamos tardando. Se llama plataforma porque no quiere ser ni la Asociación de Vecinos de Baicarca, ni la Asociación de Vecinos de la Salud, ni quiere ser la Sombarri, quiere ser una plataforma en la que todos, justamente se produzcan, todas las personas interesadas tengan la capacidad de acceder sin la sensación de que están entrando en una secta, en la secta del vecino. Que las tres generaciones y gente sin prejuicios tendrán movimientos en un espacio donde nadie está juzgándose y además que tenemos conexión constante con la gente que está en Sombarri, etcétera, por cuestiones puntuales, puede generar un refresco muy interesante en el barrio y a través de esto en toda Barcelona. Creo que son los movimientos interesantes que se van renovando y que de alguna manera refrescan la lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!